Sin más preámbulos, está aquí con nosotros, Araceli. Good morning, good morning, good morning, buenos días a todos, good morning, ¿cómo están? ¿Cómo estás Sebastián? Estamos bien, estamos bien. Me atoré, me atoré, me atoré un poquito. Con el café. No, 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 no. No hay café. No, 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 como estamos en el ayuno, yo me he propuesto no tomar café por los 21 días. Entonces, tú estás tomándote, creo que nunca lo he escuchado. Gracias, 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 padre, gracias. Tú me da la fuerza, tú me da la fuerza, tú por el que eres como el hacer, pero mi cuerpo me pide café, increíble, y mi cuerpo me pide café, cafeína, cafeína. Por eso que te atoraste. Por eso me atoré, porque no te he acostumbrado, ayer todo, me propuse eso, no tomar café, sino tomartecito. ¿Qué tipo de té tú tomas? Este es el té regular, yo no sé qué té con canela y clavo, y con manzanilla. Ok. ¿No parece todo a sueño? ¿Sueño? ¿Es un sueño? No, 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 no. Tienes que tomar algo, un poquito más, como con limón o jengibre. ¿Por qué dicen que da sueño a mí? La manzanilla. Ajá, yo estoy acostumbrado a tomar manzanilla, desde pequeño. Ah, bueno, no sé, quizás, quizás si estás acostumbrado no te hagas el mismo efecto. Quizás, de repente. Pero, o sea, lo normal es que la manzanilla es para dormir, así es que lo ponen a las personas, el té de manzanilla. Oh, no sabía. Bueno, a mí no me gusta casi el té. ¿No te gusta el té? Yo tomo té. Ahora me he acostumbrado un poquito más, porque traté de dejar un poco el café también, ya hace unos meses atrás. Ya casi no lo tomo. Pero, no, o sea, solamente cuando estaba enferma. Que mi mamá me hacía té, así del té, o sea, té. Ajá. Que era un poquito más, ¿cómo te digo? Casero. Ok. Que no es necesariamente el té que tú compras en la tienda, ¿no? Que ese es el que yo compro. Ok. Porque a mí no me gustan esas tantas cosas. Y a mí me gusta el té con limón, con mucho limón y jengibre. Entonces, es el que compro. Pero los otros así, quiero como el green tea. Y ese té hace que son como, no sé, no, sabe a mucha hierba. Porque no me gusta. Entonces, no me acostumbro, no me acostumbro. Ok. Vamos a ver si deja el café, Sebastián. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo, cuando estaba, bueno, en mi país, hay muchos tipos, digamos, de té. Está el té regular, que yo siempre le digo a ese té. Yo voy a la tienda, le digo, dame un té y me dan el té. Canela y clavo. Está el manzanilla. Pero yo no le digo té. Pero yo he notado que aquí le dicen té de manzanilla. Yo no le digo té. Porque para mí el té es el té con canela y clavo. Si no causa, ¿dónde está la gente peruana por ahí? Causa, si no, té, té regular. Mi mamá le echa de todo. Mi papá. Manzana, limón, canela. O sea, de todo. Esto es una vez la de todo. Es el sana todo. Todo, todo. Yo recuerdo que cuando voy a veces a una tienda así, a un deli, me digo, me da un té. Y me preguntan, ¿té de qué? ¿Cómo que té de qué? Yo me quedo como que, ¿cómo que? ¿Té de qué? Dame un té, le digo. ¿Pero té de qué? Me dice. Ay, té de manzanilla, té de manzana, té de limón. Té de todas las frutas ahí. Yo me quedo, oh. Dame un té, Omar. Dame un té. ¿Pero de qué? Me dice. Ok, dame un té de manzanilla. Pero no te dan uno de sobrecito. Sí, es. A mí me dice eso, no me gusta. Bueno, es que yo tomo es un sobrecito, pero no es el lito, es el normal. Ajá. No, dilo, Omar, no importa, no importa. De repente se anima y se anuncia de nosotros. Y se hace mejores. Mira, te estamos dando un... ¿Es qué? Un anuncio gratuito. Un moliente, ¿qué? Moliente, dice. ¿Qué es eso? El moliente es algo natural del Perú, que hay en Perú, en las esquinas mayormente, está una señora o un señor con una carretilla y te vende su moliente, su cebada. Emoliente es este... Procede de la cebada, creo, del trigo, creo. Sin más, no me equivoco. Emoliente. Mejor rico moliente. Eso es contigo. No está hablando conmigo, está hablando contigo. No, eso es moliente. Por eso porque no lo entendí. Emoliente, su maca, su soya, su trigo. No, su maca, su soya, su quinoa, perdón, más rico. Quinoa, conozco la palabra, ya ahí sí, entendi. Oye, soy así, quinoa. Sí. Allá, lo hacen bebida de eso, bebida. Bebida de que soy. Sí. Bebida, ese de moliente es una bebida. Ah, yo pensaba que era como comida. No, no. Algo hacía como, no comida, sino como, como, ¿cómo se llama? Como, como, oh, mío, así como, oh, mío, algo así como, oh, mío, algo así como, la quinoa también sirve como arroz en alguna, algunas personas lo utilizan como arroz. Sí, 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 aquí se usa mucho eso. Yo creo que nunca lo he probado. Y ahora para el ayuno sería bueno, ¿no? Sería bueno sí probar, la verdad, nunca lo he probado. Sería bueno que lo prepares y me invites, ¿no? Sí, me sale un buen, ¿por qué no te la he hecho? No importa, no importa, yo no te la he hecho como. Es como una pasta, es como una pasta, es como una mezcla, yo creo, entre pasta y algo. ¿Cuál, la quinoa? Y no es. La quinoa se parece chiquitito. Sí, son chiquititos. Es un chiquitito, pero no parece pasta, la pasta es así. No, no, no toda la pasta es así. Me pasa que son chiquititos. Ok, es verdad, el codito, nosotros le decimos a veces. Los coditos son chiquitos. No el cabello de ángel. Es como, es como una mezcla, yo creo, de los dos. No sé, I don't know. No tengo que comprarla a ver. No sé. Se nota que sabe mucho de cocina. Ya está empezando tú. Pregúntale a ellos, ¿qué yo le cociné a usted del otro día? ¿Recuerdas? Que le cociné diferente. ¿A uno le cocina, esto es una cosa y al otro, otra? No. Un beef, sí, carne, carne guisada. ¿Te gustó? ¿Tiene que decir que sí? No. Tiene que decir que sí, porque si no. No, no, no. Yo quiero probar su sazón de Araceli. A ver. Lo hice. ¿A qué hora voy más tarde? ¿A qué hora voy más tarde? Hoy yo no cocino. ¿Cómo va a ser? Tengo mucha tarea. ¿Cuándo voy, entonces? No, mentira. Hoy yo tengo de ayer comida que le voy a hacer. No, no, no. No le vas a hacer la comida de ayer, le vas a calentar la comida de ayer. A preparársela. Pero va a calentar porque ya está. ¿Ya está hecho? ¿Ya está hecho o no? Claro que sí, cocinar bastante para que te dure otro día más. Lo máximo de, por ejemplo, que cocinas, yo sé que tú estás sola con Nico, ¿cuánto ha sido lo máximo que has cocinado para tres días, para cuatro días? O sea, lo que me dura mucho. Eso ayuda a cumplir las metas. Ya tiene uno tiempo, tiempo para hacer las metas. La cosa es que yo no puedo comer la misma cosa muchas veces seguidas. Ah, piqui. No, piqui, pero ya, si tú comes tres veces la misma cosa. Yo no puedo. Ya. Yo no puedo, literal. Yo no podría, yo no podría. Entonces piqui también. No, yo no soy piqui, a mí me gusta variar. Con tanta variedad que tiene la comida peruana, uno se los todos los días puede comer distinto. Yo lo que hago es que yo creo que más me dura es la lasaña. O sea, nos encanta la lasaña, pero yo no sé hacer la pequeña. Entonces siempre nos dura mucho. Ok. Y terminamos regalándose de la ayuda a mi mamá, a mi hermano y así. Ellos sí le encantan. Ya, cuando hagas lasaña me pasa la voz. Ok, está bien, está bien. Cuando pase el ayuno, entonces. Mi hermano y yo tenemos una competencia con la lasaña. Está conectado todavía. Mi hermano. Ayer lo vi que estaba trabajando en la iglesia. Sí, él viene aquí y después estaba en la clase. ¿Oh, sí está en la clase? Ajá. Oh, wow. Sí, empezó los ciclos. ¿El primer ciclo? Ajá. Oh, tú sabes que tengo un amigo que también ha cogido, está cogiendo el primer ciclo. Y él trabaja de noche. Mi amigo trabaja de noche. Ajá. Y me dice, wow, las personas que están ahí como que no creían que estaba estudiando la Biblia y de ahí me iba a trabajar. Como que se sorprendieron. Entonces ya sé que uno de ellos es tu hermano que estaba ahí en la clase. Ah, sí, sí, porque yo creo que sé quién es, porque vi a otro... Oh, una vez vino a ayudar aquí con las cajas. Yo sé que lo vi, yo dije, como que se me parece que lo he visto, pero no sabía de dónde. Ah, ¿cómo se llama? Él se llama Jonathan. Jonathan. Ok. A ver qué bueno. Está trabajando de repente ahorita, ya está a punto de salir, lo más probable. Sí, sí, porque desde anoche. Oh, my gosh, eso no es fácil, trabajar de noche. Pero le deja el día para hacer sus cosas. Bueno, o sea, después que duerme, ¿no? Sí, el muchacho llega más cansado. Pero tú sabes que yo creo que las personas que trabajan así no duermen mucho. Exacto. Ellos no duermen mucho durante el día, como que duermen un par de, no sé, cuatro o cinco horas y se levantan porque tienen cosas que hacer durante el día, antes que regresen a trabajar. Exacto. Antes que llegue la noche. Y aprovechan el tiempo durante el día que pueden hacer sus cosas. Oh, my goodness, está sucediendo un milagro el día de hoy. Nuestra hermana Yaslin se está conectando. Es que no han tenido votados. Buenos días. Cuando lo dicen comunicar. Buenos días, Diego. Yajaira está con nosotros también. Yajaira la meta por ahí. Yajaira, quiero ir a tu casa. Dígame. Siempre he querido ir a la casa a comer. No, ella me dijo que damos por hoy día, pero tiene una reunión más tarde. Y justo yo le iba, yo estaba diciendo que le iba a comprar el, para que haga rocotitos, relleno, pero entramos en la semana pasada. Entramos en el ayuno, lamentablemente. Ah, pero comprarle otra cosa. Entramos en el ayuno, lamentablemente. Sin la carne. Claro, Yaslin, claro que te hemos extrañado. Claro que sí. Claro que sí. Yaslin creo que trabaja muy temprano también. Se le van a dar muy temprano para ir a trabajar. Sí, es muy trabajador. O sea, la gente se conecta con el programa, el director de mañana para alegrarle el día, cuando está trabajando, cuando se está dirigiendo el trabajo. Es que se conectaron porque yo estoy aquí. ¡Oh! Ok, ok, miren, todas son mujeres, todos son de tu grupito. Todos son de tu grupito. Era tiempo, era tiempo porque todos estos hombres después me atacan. El Omar, mi hermano, tú. Yo no. No, nunca. No. Nunca. Está Diego ahí, ¿cómo estás Diego? Omar, mi causa. Y se sabe con la pasta, causa la gente de Perú, ya tú sabes, se van a denguear después. Ahí lo dejamos mejor. Me extraen mucho. Araceli, cuéntanos, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Que no se nos pase el tiempo y no... Sí, como la otra vez. Sí. Ve, ya vamos, ya vamos. Ya. Hoy vamos a estar hablando de las metas, las razones por lo cual no se cumple. Parte 2. O sea, un poquito más organizado hoy. Parte 2. Hoy lo tenemos ya. En inglés, parte 2. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Yo soy bilingüe, güey. Yo soy bilingüe. Tú dijiste en inglés. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Para la gente, porque hay mucha gente. Hay mucha gente que nos escucha a través del mundo. Entonces hay mucha gente que habla español, mucha gente que habla inglés. Entonces uno tiene que meterle ahí un poquito de todo para que la gente se identifique. Si o no, Nico. Sí. Para la gente se sienta... Mira, Nico prefiere que le hable en inglés. ¿Sabes lo que yo digo? So, Nico prefiere que le hable en inglés. Entonces para que la gente se entretenga, se sienta acá. Saludos, dicen. Mujeres al poder. Ay, ay, ay. Por eso yo siempre saludo en inglés y después en español. Ok, ok. Entonces yo siempre digo good morning. Hasta en el chat cuando les escribo. Les escribo good morning. Good morning. Ese es como tu familia en familia. Ese es mi good morning. Con el solcito. Familia, familia. Se le ha pegado a todo el mundo. El familia, familia. Yo no escucho los otros programas. Cuando empiezo, me dicen. Familia, familia. Y yo sé que se se vacía ahí. Yo el otro día lo escuchaba a Wilming. O sea, Wilming el otro día, sí. Familia, familia. Yo no sé, pero no sé, lo digo, lo digo. Se le ha pegado a todo el mundo. Tanto así que en un chat que tengo, me hicieron un sticker diciendo familia, familia. Pero es bonita. A todo el mundo le gusta. Por eso es que se le ha pegado a todo el mundo. Familia, familia. Familia, familia. Es bonita, es bonita. Jennifer Martini dice Spanglish, claro. Spanglish. Claro, uno tiene que decir. You know what it means. Eso soy yo. You know what it means. You know what it means. Ah, ok. Oye, y, ok, ya vamos a entrar en el tema. Pero, pero, y la aplicación de la ciudadanía, ¿qué pasó? Oh, ahí tengo una pregunta. Lo estoy estudiando, lo estoy estudiando. No he metido todavía la aplicación. Pero en lo que tú pones la aplicación, ¿tú estudias? Oh, sí, estoy estudiando las preguntas. Tengo la aplicación. No, es que no he puesto la aplicación todavía. No me quieres ayudar, no me quieres ayudar. ¿Eso es lo que te estoy diciendo? No me quieres ayudar, no me lo hemos reunido, tenemos que reunirnos. Ah, ajá. Debe ser hoy día, no me lo he ocupado, día, ¿no? La meta, la meta. Tengo tarea hoy. Mañana. Sí. Mañana he disipulado. Mañana, ajá. Antes. Antes. Ok, está bien. Te llamo, te llamo. Ya, tenemos ya el acuerdo. Ok. Vamos a ver la próxima semana si él lo hizo. Tú sabes algo de eso, ¿no? De repente la gente necesita ayuda y le puedes... Sí, con la fundación. La fundación ha ayudado en varios eventos, ayudar a llenar la aplicación para la ciudadanía. Estábamos haciendo también clases para estudiar, clases de inglés. Ahora mismo estamos en construcción. Entonces, no hemos podido empezar las clases de nuevo, pero es algo que hace la fundación. Entonces, tenemos esa experiencia. Para las personas que necesiten ese tipo de ayuda, nos pueden dejar saber. Exacto. ¿Cómo encuentran a la fundación y cómo pueden apoyar a través comprando por Amazon? Sí. Entonces, déjame esa información. Sí. Sí. Hay varias maneras que nos puede ayudar. Compartiendo, obviamente, lo de Amazon, que es Amazon Smile. El programa se llama Amazon Smile. Que usted pone eso en su aplicación de Amazon y cuando usted compra algo, no le cuesta nada adicional a usted, pero Amazon dona una porción, un porcentaje a la fundación. ¡Wow! Que es una manera de ayudar que es gratuita. Usted va a comprar como quiera. Ajá. Y así nos ayuda a nosotros también. Exactamente. A la fundación. Esa es una manera. Nos puede encontrar en el website. ¿Cómo nos encuentran en el website? Se llama Fundación Pintando Sonrisas.org o PaintingSmilesFoundation.org en inglés. También estamos en Facebook. ¿Cómo? Fundación Pintando Sonrisas USA o PaintingSmilesFoundation. Entonces, por ahí nos puede encontrar. Pueden ver los eventos que tenemos, la información, el número de teléfono, cualquier ayuda que le podemos ofrecer. Muy importante, muy importante el trabajo que están haciendo en la fundación. Vayan, apoyen. Siempre es bueno dar en vez de recibir. Y están haciendo un trabajo excelente. La fundación. Estaba escuchando el pastor el domingo. Sí. Que durante el año, cuéntanos, ¿a cuántos han ayudado en el 2020? Eran como 6,000 personas. Yo dije, wow. O sea, uno como lo hace durante todo el año. O sea, yo personalmente no llevo ese total. O sea, cuando yo escuché que el pastor dijo 6,000 personas. O sea, adultos, niños, familias, de toda edad, de todo lugar. O sea, fue algo que yo me quedé con la boca abierta. Cuando vi el video, porque el video, ellos no me lo enseñan hasta que lo ponen. Ah, ok. Entonces, yo también, o sea, como es la persona que me quedo sorprendida con los videos. Hay una persona, una señora de Guatemala, que sí la he visto, que es como con una palita azul. Que me encanta esa foto. Entonces, viendo así todos los niños, los que estaban en la escuela dominical, que estaban dándole las gracias a la fundación. Ese ya me hizo llorar. Ya, ya, yo vi los niños y ya estaba llorando. Todos los videos son emocionantes. Pero hay uno en particular que me llamó mucho la atención y tocó mucho mi corazón, en los niños de Venezuela. Wow, ustedes saben la situación que pasa en Venezuela y es muy difícil llevar ayuda a Venezuela por el gobierno actual que tiene. Y ver a los niños y cuando le llevaron todas esas cosas, a mí, wow. Un trabajo excelente que está haciendo la fundación. Sí, pero enviamos, dependiendo del país, la ayudamos de diferentes maneras. Dependiendo de su necesidad también. Comida. Bueno, ahora este año, durante el 2020, ayudamos bastante con comida. También ayudamos con lo que se llama hermosos son sus pies. Que es dándole zapatos a niños que los necesitan, ¿verdad? A muchos niños que se ayudaron ropa, juguetes. O sea, de lo que se necesitaba, se enviaba. O se compraba allá también. Entonces, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro aporte, de nuestro tiempo, talento y dinero. Exactamente. Porque necesitamos las tres cosas, ¿verdad? Para ayudar a las personas. Entonces, cualquier manera que usted nos pueda ayudar en eso, los agradecemos. Y Dios ve lo que usted está haciendo. Dios ve lo que, o sea, Dios ve la meta, ¿verdad? Lo que queremos hacer, ayudando a las personas. Entonces, se puede unir con nosotros. En el website también puede registrarse para donar mensualmente. Hay diferentes cantidades. Hasta un dólar puede donar. O puede donar más, obviamente. Pero hasta un dólar puede donar. Y eso también ayuda. Cada granito de arena, ¿verdad? Cada granito de arena, perdón, ayuda bastante. Familia, usted está escuchando. Interactuando de mañana. Las metas. Usted está escuchando. Interactuando de mañana. Así es, familia. Ya entrando al tema de hoy. Las metas, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Se durmió? ¿Se durmió? Cuéntanos ahora, Seri, el tema de hoy. Háblanos un poquito del día de hoy. Está jugando, creo. Está jugando. Está jugando, sí. Sofamela, el día de hoy vamos a dar la segunda parte de las metas. Y yo quiero que la gente interactúe con nosotros y nos llame y nos diga por qué usted cree que las metas, algunas metas no se cumplen. Ahí está el número empatada, ya está aquí abajito, 973-413-4001. Llámenos y díganos por qué usted cree que la meta, algunas metas no se pueden cumplir y una meta que usted tenga para este año. Llámenos, ahí está el teléfono ready. Yasmin, Tahaira, Diego, Omar, 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 tenemos tiempo que no lo escuchamos. Yo sé que él estuvo aquí el martes, pero tienes que llamarnos, Omar, para compartirlo. ¿Cuál es la meta de este año? De repente, Omar, comprarte una casa, o muchos de repente quieren comprarse una casa. Entonces, llámenos, interactúe con nosotros y díganos cuál es el plan que tiene, la meta que tiene para este año y por qué usted cree que algunas metas no se pueden cumplir. Ok. So, vamos a empezar con la primera razón por la cual no se cumplen. Ok. Ok. La primera es que no, o sea, no lo piensan, no lo escriben, no hacen un vision board, no hacen alguna manera de tenerlo ahí enfrente. Ok, para las personas que de repente no entienden vision board es sus notas, sus notas, sus notas. Déjame ver, déjame buscarlo en español. Sí, sus notas. Vision board es como agarrar un cuaderno y escribir tus metas que tú tienes. Vision board. No, no, eso es escribirlo, pero el vision board es ponerlo en visual. Visible, ok, en la frigidez, en un papelito, escribir las metas, los sueños y ponerlo en la pared de su cuarto, ponerlo en la frigidez, lugares que usted frecuenta constantemente para que esté siempre ahí pendiente recordándose, el vision board. El tablero de visión se llama. El tablero de visión. El tablero de visión, que usted puede imprimir fotos, recortarlo en algún, no sé, donde sea, en cuanto a las fotos, lo puede imprimir, es lo más fácil, yo creo. Exacto. Entonces, lo puede imprimir y ahí usted lo pega en un cartón y lo pone donde usted lo va a ver todos los días. Y eso es algo que hemos hecho aquí con la pastora, que hacemos eso y eso es algo que usted lo ve todos los días. Y no es solamente verlo, no, sino es también orar por sus metas para que Dios los dirija, para que Dios le dé estrategias para cumplir esas metas. ¿Verdad? Entonces, es algo que les recuerda todos los días hacerlo. Porque uno, o sea, para mí personalmente, por ejemplo, un planner, yo he tratado no sé cuántas veces de usarlo y no me funciona. ¿El cuál, el cuál? ¿El planner? El planner, que uno escribe como el calendario, o sea, el planificador, ¿cómo se llama? En español, el planner. Entonces, a mí no me funciona. Yo no puedo, yo lo dejo botado. O sea, se me olvida que lo tengo. Se me olvida que lo tienes. No, porque no lo uso. Entonces, pero en mi teléfono, yo lo pongo, o sea, como estábamos hablando la semana pasada, tenemos mucha tecnología, entonces es muy fácil poner una aplicación en el calendario, en un recordatorio, tengo que hacer tal cosa, tal día. Y ahí ya yo sé. Y ahí se me suena la alarma y ya, ok, boom, ya, listo. De ley, de ley uno tiene que hacerlo. Sí, entonces es más fácil. O si es algo que yo sé que, si me suena la alarma, no lo voy a hacer de una vez. Entonces, es algo que le pongo, o sea, si le tengo que poner tres alarmas, le pongo la tres, para que me recuerde. Pero tenemos muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? A mí no me funcionan planes, pero quizás a usted sí. Ah, exactamente. A muchas personas que sí. Le ayuda. Un saludito para Wilvin Reyes, que está por ahí. Hi, Wilvin. Good morning. Good morning. Good morning, como dice Araceli Good morning, yo digo buenos días, sol. Corazóncito. Corazóncito. No, ¿qué no es corazóncito? Solcito. Oh, solcito, yo escuché corazóncito. Solcito. Pero ¿tú crees que salga el sol hoy día, con este frío? No sé, es bueno, el sol está, que no lo vemos. ¿Se sabe más engañoso? ¿Se sabe más engañoso? No lo vemos. Una de las cosas que debemos hacer es escribirlo en el Vision Board. Escribirlo. Si a ti funciona más el Vision Board, escribe tus planes, te metes en un Vision Board. O si tú quieres escribir un cuaderno, lo puedes hacer. Y lo más importante es que lo pongamos en lugares visibles. Pongámoslos en el refrigerador, de repente, en la cómoda, en tu cuarto, al postado, en tu escritorio, de repente con la lácteo, con la computadora, ponerlo ahí alrededor o en las paredes para que tú estés pendiente de eso. Ya no es lo mismo que, digamos, algo que tú no ves, que tú no lees y se te olvida, a algo que ya lo tienes ahí permanente y siempre. Es como Dios como que te acuerda todos los días, agarra, mira, tienes esto, tienes lo otro. Sí, sí, o sea, para compartir un poquito lo que está en el mío, por ejemplo, está el leer más la Biblia, ¿verdad? Porque uno a veces se descuida por la vida, o sea, está ocupado, ahorita o me duermo leyéndola, si la hago cuando estoy acostada. Es verdad, porque uno leyendo se duerme. O sea, si está acostado y lo que sea que ella esté leyendo. Eso es para dormir, si uno está acostado y agarra un libro, eso es para dormir, literal. Es para dormir, entonces, o sea, de nuevo, entrando a la tecnología, yo sé que me estoy refiriendo mucho a la tecnología, pero es, o sea, tenemos que usarlo para bien también, ¿verdad? No usarlo solamente para social media, para Instagram o para Facebook, sino, o sea, hay muchísimas aplicaciones de Biblia y también uno, por ejemplo, a veces yo estoy en la casa, si estoy, no sé, lavando los platos, por ejemplo, pongo la Biblia en audio, entonces ahí yo la estoy escuchando. No me senté a leerla, pero lo estoy escuchando. A mí me da sueño el audio. Sí. De verdad, yo les hice sincero, a alguno le puede funcionar, pero a mí no funciona. Sí. A veces yo le he puesto, cuando he estado manejando, cuando estoy caminando, me pongo a escucharlo y más aburrido. Ah, no, sí, no, casi no, si tú estás ya, o sea, son cosas diferentes, pero yo digo cuando estoy en la casa, o sea, cuando estoy sola, por ejemplo, que está todo tranquilo y yo estoy haciendo algo, en vez de estar, no sé, viendo una película o algo así en la televisión, entonces pongo la Biblia y estoy escuchando la palabra. Yo prefiero poner, cuando estoy en la casa, una predica. También, también. Presto más atención a estar escuchando. Es la manera que hablan. Sí, en la manera que... Verso 3, el libro de los apóstoles. Sí. Tiene... Yo que estoy siempre acelerado, siempre estoy yo. Yo creo que esa es la diferencia, nuestro carácter es la diferencia. Oh, mira, eh. Yo creo que, sí, tiene sentido, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Yo creo que ese es la diferencia, porque yo soy más, así, como, más calmadita en ese sentido. Y tú eres más acelerado. Más acelerado. Sí. A mí me desespera eso. Alguien que me dé acelerado, como que me estrés. Relax. Relax. Cálmate, tranquilo. No, pero, este, sí, yo creo que es eso. Ok, una, tengo que hacer una pregunta. Cuando vas a comprar algo en la calle, ¿tú llegas al restaurante y lo ordenes ahí, o tú llamas primero antes de ir? Depende, si ya yo sé lo que quiero, yo llamo para que ya esté listo, para no tener que esperar. Pero si ya, o sea, estoy manejando y digo, oh, voy a parar en tal lugar que ya estoy casi llegando, obviamente no voy a llamar. Ok. Pero si puedo llamar con tiempo, sí. Prefiero no esperar. Esa sí. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. A nadie, pero a veces yo veo personas que llegan al restaurante y ahí ordenan. O sea, tú puedes, inclusive tú puedes estar afuera y llamar. Sí. Tú puedes estar afuera y llamar. O sea, yo no entiendo. Tú parqueas tu carro, entras al restaurante, haces la cola que hay como seis personas y recién vas a ordenar. Mejor ya, ordenalo ya, creo, digo yo. Sí, 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 sí. Sí, yo también, sí, yo te he escuchado aquí, ¿qué haces tus órdenes? Lo domingo. ¿Oh, lo domingo? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, ¿dónde? No sé. ¿Lo domingo? ¿Dónde? ¿Cómo sí? No entiendo. No, no, que tú ordenas tu comida. Ajá. Fernández, yo no sé dónde. Oh. No sé, porque los otros... Me dice todo. Los otros días estaba en, fui a comprar algo en Pasey, un restaurante. Y yo veo a alguien, una persona, había la fila como de siete. Entonces, la mayoría recoge. Y llegó todo. Y cuando llegó su turno, recién se puso a ordenar. Oh, my God. Se puso a ordenar recién a preparar y a esperar ahí al costado. Digo, la voz llama. Sí. Sí, a mí quizás estaba con otra persona, su familia, y se sientan ahí a comer. Estaba sol. No le importa. Estaba sol. Estaba sol. Y no se puede comer ahí en el restaurante, solamente para recoger. Ah, ya. Ok, volviendo al tema, porque siempre nos vamos, porque siempre nos vamos del tema. ¿Por qué siempre nos vamos del tema? Porque hablamos mucho los dos. Hablamos mucho los dos. Nunca terminamos los temas. Yo creo que nunca hemos terminado ni uno. Creo que no. Ok, ok. La segunda razón. ¿Quieres decirlo tú? No. Lo digo yo, ok. Ajá. No saben el por qué lo están haciendo. Oh. No saben. No saben el por qué o no lo quieren hacer. También. O sea, para uno hacerse una meta, tiene que entender lo que está haciendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, es alguien que le dicen a cada rato, tiene que rebajar. Tiene que bajar de peso, tiene que bajar 20 libras, por decirlo. Pero la persona no quiere. Está alta la valla. 20 libras. Está alta la valla. ¿Quién quiere? No, es alta la valla. Dependiendo de la persona. Con 5, 10, máximo, 20, de frente, 20, 20. Pero hay personas que le toca más. Hay personas que le toca más. O sea, dependiendo de la persona, es su salud. ¿Verdad? Entonces, pero ellos no quieren. Ellos no quieren hacerlo. Entonces lo están haciendo porque lo están obligando a hacerlo. Por ejemplo, si alguien va al doctor y el doctor le dice, mira, tú tienes que bajar esas 20 libras porque estás ya demasiado. Entonces, la persona trata de hacerlo. Se pone eso como una meta. Trata de hacerlo porque le están diciendo que tienes que hacerlo o te vas a morir. Básicamente. ¿Verdad? Porque a veces esas libras traen problemas médicos. Médicos, claro. Pero la persona no lo quiere hacer. No es que lo están haciendo porque ellos quieren cambiar. Entonces se le hace muy difícil cumplir esa meta porque no quieren hacer. No están, no sale de ellos. Sale de su doctor, pues. Exacto. Porque se lo mandaron a hacerlo. Entonces se le hace muy difícil. Claro, cuando nosotros nos pongamos una meta, debemos primero pensar por qué lo quiero hacer. Porque cuando uno encuentra el motivo, con uno encuentra, ojo, cuando uno encuentra el motivo de la meta, ya uno va a encontrar la motivación. Exacto. Porque muchas veces nosotros no vamos a estar motivados para hacer algo. De repente, muchas veces a mí me ha pasado que no quiero ir a correr. No quiero ir al gimnasio. O muchas veces no quiero ir al parque, correr en verano. Y viene el motivo. El motivo es de que me gusta estar bien conmigo mismo y posteriormente, si al fin de semana tengo un juego, un encuentro, quiero durar los 90 minutos. Entonces, ese es mi motivo. Exacto. En el tema de correr, de hacer ejercicio. Porque si no corro, después, a la fin de semana, no voy a rendir. Voy a estar a la mitad. El primer tiempo, de repente, me canso y los otros me van a llevar ventaja. Entonces, a mí no me gusta perder, no me gusta. ¿Cómo lo hacen? Que no me gusta. No me gusta perder. Entonces, a veces, si alguien en algún momento, por ejemplo, pasa, ¿no? Que hay muchachos que son más rápidos que uno y son más veloces que uno. Uno se, tengo que buscar una forma. Imagínate un muchacho que es más rápido que yo. O que tenga más resistencia que yo. O más jovencito que yo. Entonces, yo tengo que estar a la par de ellos. Sí. Entonces, por eso tengo que correr. Sí. Entonces, de repente, es más rápido que yo, pero yo soy más fuerte. Sí. Entonces, o así. Entonces, siempre es bueno para estar ahí. Entonces. Tú tienes tu motivo. Exacto. Tú tienes tu motivo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo regresé a la universidad, hace ya dos años. Dos años. O más. Yo ni sé ya cuántos son. Y esa memoria, y esa memoria. Es que imagínate. No, no me imagino. No me imagino. Imagínate porque tú también quieres regresar. Así que imagínese. Mira, y Jennifer dice, estoy escuchándolos y manejando para el cole. Un aplauso para ellos. Por eso nos mando un mensaje. Bien, bien, bien. Muy bien, Jennifer. Muy bien. Anímate, Sebastián. Voy a ver. Voy a ver. No, voy a ver cómo lo voy a hacer. Voy a ver cómo lo voy a hacer porque mi horario tengo. Si me metes tu día, tengo que cambiar muchas cosas de mi horario y de las cosas que hago durante el día. O sea, yo trabajo en construcción y tengo hora y salida. ¿Ah? ¿De noche? Bueno. Ajá. Bueno. Ajá. Bueno. El que quiere. Pero por eso digo que si lo hago de noche tengo que dejar muchas cosas también. Porque tengo programas el lunes, en la noche. Pero no tiene que ser el lunes. Ajá. Los martes tengo célula. Los viernes tengo disciplina al instituto. Entonces solamente me quedan miércoles y jueves. Bueno. Por eso. Son dos días. ¿Y sábado? ¿Y sábado? Los sábados tengo en la noche el servicio de jóvenes. ¿Durante el día? En el día a veces trabajo. Por eso digo que si lo hago, si lo hago, tengo que cambiar muchas cosas de mi horario. ¿Se puede hacer? Se puede. Claro que sí. Claro que sí. Tú puedes tratar. Y especialmente si son online. Si son online se te hace más fácil porque tu horario depende de ti. No es que tienes que estar en la clase, ¿cierto? O sea, hasta que empiecen ya a abrir todo de nuevo. Ahora, ahora puedes hacerlo todo online. Bueno, sí hay escuelas que lo hacen todo online también. Normalmente. Que es más fácil. No tienes que ir a ningún lado. Eso solamente hay que buscar. ¿Tú quieres hacer el estudio presencial o online? Cada uno tiene sus cosas buenas. Online me gusta porque estoy en mi casa. No tengo que ir hasta la universidad. Y, o sea, se me hace más fácil porque hago las cosas cuando yo puedo. Claro. Entonces, aunque todo tiene su fecha también, ¿verdad? Que tengo que entregar las cosas. Pero es más a mi escuelo. Pero si es en la universidad, entonces tengo que, o sea, tenía que dejar a Nico. Tenía que viajar hasta allá, regresar. El parqueo, o sea, es como una hora. Porque en lo que iba a estallar a como unos 20, 30 minutos, parquearme, caminar hasta la clase. O sea, porque es lejos. Es lejos del parqueo hasta la clase. Es lejos. ¿Está aquí, William? No, en Rameco. Oh, ok, ok. Entonces, o sea, el lejito, el parqueo a la clase. Y eso que no es tan grande. Entonces, pero tú sabes mucha gente. Y entonces, no me gustaba esa parte porque me tomaba mucho tiempo. Entonces, si yo estoy en la casa y estoy estudiando, puedo estar haciendo otra cosa. En lo que estoy en la clase, en lo que estoy haciendo mi tarea. Entonces, aprovecho más el tiempo. Por eso me gusta más desde la casa. Pero es un poquito más difícil enfocarme. Porque cuando estaba en la universidad, en persona, estaba solamente ahí. En la casa, porque estoy haciendo otras cosas. Entonces, se me hace más difícil enfocarme. Y hago mi trabajo tarde, en la noche. Porque ya estoy solita, está todo tranquilo, está todo limpio, recogido. Y ya, me puedo sentar a estudiar tranquila. Ok. Pero depende. ¿Qué otro punto hay ahí? A ver, otra cosa es que son muy generales a veces las metas. Que no tenemos algo específico en nuestros planes, en nuestras metas. Estoy hablando mucho del bajar de peso porque es algo común. Pero, por ejemplo, si yo digo, yo quiero bajar de peso. Ok. Pero, ¿cuánto yo quiero bajar? ¿Hasta cuál fecha me está dando para bajar? Por ejemplo, tenemos que poner algo más específico. Entonces, yo digo, quiero bajar 10 libras. Ok. Ok. ¿Las 10 libras en tres meses? Entonces, dentro de las metas hay metas a corto plazo y metas a largo plazo. Exacto. Entonces, yo digo, yo soy buena paga. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No, no. No. Pero eso es algo que toma tiempo. Claro. Dependiendo de cómo esté, o sea, seis meses, un año, dos años, para subirlo. Pero para bajar, eso es como las notas, ¿verdad? En la universidad, bueno, en la escuela. Para subirlo es muy difícil. Para que baje, así. Yo, ya eso uno tiene que saber porque hay formas de subirlo rápido. O sea, conozco a algunos que saben como. Si uno sabe, es que a veces nosotros no sabemos todo y a veces se nos hace difícil. Por ejemplo, a una persona que no sabe de eso, se le hace difícil. Sí. Pero a una persona que sabe de eso, cómo subirlo y lo que tiene que hacer, se le hace fácil. Yo escucho a veces un programa, los sábados, temprano, que tiene que ver, es un programa de abogados. Y hablan de todo, hablan de la ciudadanía, todo lo que uno tiene que saber en la ciudadanía. Hablan de casas, hablan de economía. Entonces, mira, yo escuché los otros días, hablando del crédito, de que si una persona tiene un buen crédito, de repente 700, 720, y tú eres nuevo, sacando una tarjeta de crédito, tú tenías la opción de poner a esa persona como referente, algo así, y todo eso se te pasaba a ti. Ah, sí, yo creo que sí. Sí, yo he escuchado, cuando yo también busqué, hace un par de años, cuando yo estaba así arreglando el mío, yo escuché que uno puede poner a sus hijos en la tarjeta de crédito, así cuando ellos crezcan, ya tienen ese crédito, o sea, si uno es buen pago, no lo pongas si usted no paga sus miles, porque se lo van a dañar a los pobres muchachos. Pero si uno tiene un buen crédito y es responsable, que es buena idea poner a sus hijos en su tarjeta de crédito, porque así le va subiendo el crédito a ellos, y ya tienen un crédito establecido cuando le toca usarlo. Entonces, eso es muy buena idea. Yo todavía no lo he hecho con él, pero, o sea, porque honestamente se me había pasado hasta ahora que lo estamos hablando, se me había olvidado ese punto. Pero, este, yo creo que es muy inteligente hacer algo así. Yo ni sabía que se podía hacer eso. Por eso digo, muchas veces nosotros obviamos, no sabemos. Yo cuando escuché eso dije, wow, y hay, es tanto así que hay personas que cobran por hacerte eso. Sí, sí. Porque prácticamente es como que comienza tu crédito desde cero y, imagínate, tú saques una tarjeta de crédito, sí, y de repente te pagan 720, 730 o así, entonces se puede hacer. Sí, es, o sea, hay mucha información, mucha información. No le estoy quitando a las personas, obviamente, que son expertos, que saben, o sea, que saben bien lo que están haciendo, pero también hay mucha información que es gratis, que podemos buscar. Se llama, o sea, disponerse, uno buscar la información que uno quiere para mejorar, para alcanzar esa meta. Si es mejorar su crédito, busquen. En YouTube hay 10,000 videos. A veces vi también, la vez pasada en TikTok, una persona diciendo cómo, estrategias para subir el crédito. En qué mes uno debe de pagar, si uno tiene que pagar todo, o tiene que pagar la mitad, o tres cuartos. Entonces, así, un saludito para Griselle. Griselle, que muy bien. Mira, justo estamos hablando de eso y se conecta. Sí, ¿ves? Yo pensé en ella. Ajá, ok, la llamaste con la mente, mujeres al mando. Cuando estamos hablando así de los expertos, o sea, de nuevo, no le desquito a lo que son expertos, porque ella es muy buena en lo que ella hace. Ella es experta en eso con lo del crédito. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Buscar la información y saber más o menos algo. O sea, si una persona que en realidad quizás no sabe buscar o algo así, o que necesita esa ayuda, obviamente busquen la ayuda. Pero tenemos que buscar, tenemos que buscar, sea de crédito, sea para bajar de peso, sea para comprar la casa, sea para lo que sea, estudiar. Busquen, que hay mucha información, hay muchas personas que comparten su información, sus métodos, sus métodos de cómo hacen las cosas. Entonces, busquen, busquen, así que yo he encontrado un montón de cosas. Es bueno, buscando. Un saludito para Scarlett González que nos escucha, nos mira, desde Pensilvania. Felicidades para ella que hace poco compró su casa, compró una casa por allá. Hablando de todo esto, compró su casa por allá. Scarlett, comparte, comparte. Cuando me vas a invitar por allá. Ah, yo me invito solo, yo me invito solo, yo me invito solo. Siempre, siempre. Nosotros ya estuvimos compartiendo con ella y con el muchacho, que nos retiramos un feliz amar a una casa y nos estaba comentando de su casa y todo eso. Le está yendo bien por allá. Bendiciones, me envía la foto, me envía la foto, me envía la foto, me envía la foto, yo quiero verla. O me invito también. Oye, mira, se subió también. Se subió el coche, como dice el pedrano, se subió la combi. Ese es mi, ella es mi partner en la escuela dominical y me dejó votada. ¿Oh sí? Ay, ay, ay. Ella sí, ella daba la clase conmigo, me hace falta. Grisel también. Gracias, gracias, desde que estés ready los invito. Ok, ya se comprometió públicamente. Ya, ya está grabado. Ya está grabado, está grabado en la aplicación, en el Facebook Live, en YouTube, en todo, en todo lado. Exacto, exacto. Así dice Grisel, ya sabes, así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Grisel sabe mucho. Ok, a ver, ¿cuál otra parte? ¿Qué otro punto tenemos? ¿Por qué no se cumplen las metas de repente? Ok, no crean una rutina o hábitos. Eso estábamos hablando un poquito la semana pasada. Hablamos un chin-chin, que el hábito, un chin-chin, un chin-chin. Ya, ya, dominicano. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, mi hermano? Dominicano. A Peruvia, soy peruano. Más peruano que la papa soy. Más peruano que el ceviche soy yo. Soy dominicano ya. Claro, un chin-chin. Claro, un chin-chin. Como usualmente habla el peruano, claro, un fin-mano, claro, un fin. Mentira, soy dominicano ya. ¿Dominicano? Sí. No, ¿cómo va a ser? Chin-chin. Un chin-chin dominicano. Un chin-chin dominicano. La mayoría de los que vienen a la iglesia son dominicanos. Influye bastante. Sí. Y aprendo. Yo estaba hablando con alguien ayer y estamos hablando de los deportes y temas y cosas relacionadas. Y estamos hablando de las águilas. Y el otro equipo, ¿cómo se llama? El ISEI. ¿En qué? Las águilas y el ISEI del béisbol. Oh, ok. Que están las águilas. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué quieres? Las águilas o el ISEI. ¿O es lo mismo, creo? Ninguno. O los tigres, creo, no sé. Ninguno. Ninguno. Y había un equipo también de las estrellas. Ok. Que ganaron hace dos años. Y me dice, ah, pues tú sabes mucho, me dice, tú sabes mucho. Ajá. Tú pareces dominical, tú pareces dominical, loco. Ajá, y dice que no. Pero es verdad, tú sí, pero me trae ya dominical. No, yo a mí me gusta saber todas las culturas, me gusta saber todo y tener siempre un tema de conversación, de conversation. Aceptalo, Sebastián. No, no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, si es peruano, yo, yo. Bueno, bueno. Ok, ya te me fuiste lejos. Ok, sí, regresemos, 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 regresemos. Ok, o no creas una rutina o hábitos, ¿verdad? Como estábamos diciendo que la semana pasada hablamos un poquito de eso. Tú dijiste algo de los hábitos. Sí, yo dije que un hábito se convierte en un hábito después de estar constante por 21 días. Cuando la persona lo hace por 21 días, ya se convierte en un hábito y se hace más fácil a la persona hacerlo. Constante, día tras día, día tras día. Cuando llegas al día 21, ya tú lo haces, ya tú sientes la necesidad de hacerlo. Pero la primera semana tú estás luchando, voy, no voy, salgo a correr, no salgo a correr, hago cardio o no hago cardio, hago 10 minutos nada más cardio o no lo hago. El siguiente día, entonces, me siento hacer la tarea, mañana, mañana, la tarea del instituto, lo hago hoy, lo hago mañana, pastora, toda esa gente, el instituto. La gente que último día está haciendo tarea del instituto. Ay, 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 el mismo día, antes de la clase, yo ya dan varios. Nos dan un tiempo, nos dan prácticamente a veces una semana para hacer la tarea y tenemos que presentarlo antes de las 12. Y a mí me ha tocado, yo lo acepto, que ha habido oportunidades que yo lo he mandado a la una de la mañana, a dos de la mañana, pero lo mando, lo mando. ¿Te lo aceptan? Sí, creo que sí. Porque no sé, siempre cuando pasa algo, a mí me pasa algo, siempre cuando estoy apurado, me pasa algo porque estoy escribiendo y veo. Porque esperas el último minuto. No, 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 no. Procrastinating. Lo que pasa que yo no estoy acostumbrado a usar mucho la lacto, no me siento cómodo usando la lacto. Prefiero de mi celular. ¿Tu celular? Sí, prefiero hacer tarea. Ajá. ¿Y cómo? Eso no quiero mucho tiempo. Pero prefiero hacerlo en el celular. Esa es una chiquita. Prefiero agarrar el celular, siento más cómodo. No. Porque ahí lo hago todo más fácil, copio, agarro, copio, pego, esto, lo otro, para buscar información. Esa es costumbre. Bueno, por eso estoy acostumbrado a hacer el celular y se me hace más fácil. Acostúmbrate. Pero me siento más fácil hacer el celular y eso lo pongo en mute y pongo que no me moleste. Y lo hago. Ahí está, el único, mi hermanito Wilton. Dormir más, mira, pero qué vagancia. Tú duermes suficiente. De repente recién se está levantando. No está trabajando. ¿No? Creo que está trabajando. No, sí se levanta tan temprano. No, pero él duerme suficiente. Este, porque está viejito ya. Está viejito, tú sabes que tiene que dormir mal. No, yo no sé, pero a mayor edad las personas duermen menos. Menos. ¿Cuántas cuántas horas de sueño? 5, 4, 6, 8, 10. No tengo. No tengo una normal. No lo quiere decir. No, no tengo. Quisiera tener un amor. Una cantidad normal, pero no tengo. Porque cada día es diferente. Si tengo que hacer tarea o si estoy en la iglesia, si estoy haciendo otra cosa. Entonces no tengo una hora específica que te puedo decir, duermo ocho horas todos los días. ¿Quién duerme? Yo quiero saber quién duerme ocho horas en este país. Quiero saber quién es esa persona. Y no todo, porque no todo tiene horario tampoco. Pero el mío sí va a ir a dormir. ¿Qué tengo que hacer mi tarea? A dormir. Hay, Nico. ¿Qué puede decir de las metas de los hábitos? A ver. Él. No, no. Ah, yo digo él. Bueno, ok, eso no crean esa rutina, ¿verdad? Para hacer sus cosas. Uno tiene que hacer un schedule también a veces. Entonces, como estábamos hablando la semana pasada, si es, por ejemplo, hacer su tarea, decir, tal día, tal hora, me voy a sentar y voy a hacer mi clase todas las semanas. ¿Verdad? Por ejemplo, con el instituto, tú puedes decir, ok, tengo clase viernes, el domingo después de la iglesia, me voy a sentar y voy a empezarla por lo menos. Como cinco de la mañana. Porque lo más difícil es empezar. Ellos siempre dicen eso, ¿verdad? Que lo más difícil, bueno, no sé en español cómo es la frase. ¿Cómo es en inglés? En inglés es, um, es como, no, no, es como que, um, getting started is half the battle. Ok. O sea, como empezar es la mitad de la batalla. Ok. O sea, el empezar es lo más difícil. Ya cuando uno empieza y cuando uno está como por la mitad, ya, ya uno sigue porque ya quiere terminar. Claro. Pero el empezar es, ay, empezar. O sea, yo anoche, cuando terminé de hacer todas mis cosas y yo dije, tengo que entrar a una tarea mañana y yo era a las doce. Y yo dije, bueno, me tengo que levantar temprano mañana. Pero era un video como de quince minutos que tenía que hacer un examen de tres preguntas. Entonces yo dije, ok, son quince minutos, tres preguntas, lo hago en media hora y ya me ha costado dormir. Y lo hice. Eso es una cosa menos que tengo que hacer entre hoy y mañana. ¿Y lo hiciste en media hora? ¿Hiciste en media hora? Yo creo que sí, fue algo así. Ajá, sí, porque el video, quince minutos, entré al examen. Entonces uno puede regresar y ver el video para la información. ¿Para copiarse? No copiarse, sino escucharle. Era mucho, era mucha información que dieron. Muchas fechas, muchos nombres. Entonces estaban preguntando cosas así. ¿Y quién se acuerda de todo eso? Pero hacer esa rutina, crear una rutina, así como tú dices, levantarse, decir, ok, todos los días a las seis de la mañana me voy a levantar y voy a hacer media hora de ejercicio, por ejemplo. Entonces crear esos hábitos. Y uno tiene que estar consciente que muchas veces uno tiene que decir no. O sea, muchas veces para uno cumplir las metas, para cumplir los sueños, uno tiene que decir no. A uno mismo y a otras personas. Exactamente, porque si tú te organizas, haces tu sketch para hacerlo, no sé, el domingo, lo más probable es que se presenten cosas para que, no sé, tú salgas ese día, te invitan a un lugar, dicen eso, dicen lo otro. Pero tú tienes que estar enfocado en tus metas y en tus sueños para que lo puedas cumplir. Y no hay gas, porque a veces hablamos de las distracciones, ¿no? Que el Facebook, las redes sociales, pero a veces eso se conforma en una distracción también porque no cumple lo que tú estás supuesto a hacer. Sí, sí, es verdad porque es que, o sea, hay muchas distracciones, o sea, en todo lado. No solamente Facebook, Instagram, Tik Tok, Tik Tok. Tú tienes Tik Tok, ¿no? No, no, no tengo. ¿Tienes Snapchat? No. No. Solamente Facebook, Instagram y WhatsApp. Y WhatsApp. Pero WhatsApp no. Eso es como un texto. Eso es como un, o sea, para mí eso no es distracciones. Yo igual, yo igual. Yo también tengo, yo es Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿No tienes Tik Tok? No. No tengo TikTok. Es Snapchat tampoco. No, 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 no me interesa. No tengo tiempo tampoco. Aquí me gusta un ojito para Saudi, bueno, día de visión de mis amados. ¡Fuego con la chispa! Sí. ¡Fuego con la chispa! Ok, otra cosa Que es que Buscamos la información, verdad Es bueno buscar la información y todo eso Pero no lo ponemos en práctica No tomamos acción Ay, ay, ay Yo estoy seguro que te acuerdas de la prédica del pastor Cuando él estaba diciendo De que tenemos que accionar Tenemos que accionar Muchas veces nosotros no accionamos Tenemos que accionar las cosas No solamente pensarlo y quedar ahí Igual con el fruto del Espíritu Tenemos que accionarlo, ponerlo en práctica Nada vale analizarlo, pensarlo Si uno no lo hace, si uno no se atreve Si uno no camina en fe muchas veces Yo por mi carácter Por mi temperamento Yo era así mucho Yo batallo con eso todavía Yo creo que tratar de no ser así Porque yo busco toda la información Entonces me quedo ahí Veo 10.000 videos De lo que sea que yo quiera hacer Y no lo hago Porque me quedo pensando Lo hago, no lo hago Y si este, si el otro Uno como que tiene miedo también a veces A lanzarse Y eso, bueno De nuevo, eso tiene que ver mucho Con mi temperamento personal Pero hay muchas personas así Que buscan toda la información Buscan, no sé Las cosas que quieren hacer Pero no toman acción No ponen las cosas en práctica Ok, me compré Todas las ropas de ejercicio Me compré la máquina Me compré la máquina Y ahí está Con todo el polvo Me compré un libro para leer Ajá Entonces, pero no lo hacen No lo ponen en práctica ¿No? Entonces, eso es algo Que también tenemos que aprender a hacer Hacer ese plan Es muy importante ¿Verdad? Porque sabemos para dónde vamos Dónde queremos ir Pero tenemos que aprender A tomar acción Exactamente A tomar acción Poner las cosas en práctica Porque, o sea Si uno no lo intenta Nunca sabe ¿Verdad? Nunca sabe Uno no Por miedo De nuevo Yo a veces no he hecho las cosas Y, o sea Uno se queda como pensando Como que Y si lo hubiese hecho O sea Quizás hubiese Lo hubiese hecho bien Me hubiese salido bien Ese negocio O lo que sea Exacto A veces Nosotros tenemos que también analizar Y saber Cuáles son los que encontras Si tú lo vas a leer Yo lo leí Y me reí También Tú lo vas a leer ahorita Pero déjame terminar esta idea De que nosotros Debemos de saber A quién nos estamos enfrentando Y saber Que una de las cosas Que hace el miedo Es que nos paraliza Entonces nosotros debemos Saber cómo reaccionar En contra de esas cosas Puede ser de repente Un negocio Como estaba diciendo Araceli Empezar De repente Un nuevo trabajo Un nuevo proyecto A veces el ser humano Tiende a acostumbrarse A estar cómodo En la posición que está Y a veces no se atreve A dar el siguiente paso Pero muchas veces Yo creo Que Dios nos mueve Y nos motiva Para que nosotros Nos movamos a otro lugar A otra estación Entonces Pero hace Eso es lo que hace el miedo Nos paraliza Te hace que te quedes En tu zona de confort Y yo He aprendido Que muchas veces Dios Nos saca De nuestra zona de confort ¿Qué nos dice Jennifer ahí? Antes de leer eso Para añadir lo que Estaba diciendo El miedo Ese miedo No viene de Dios Dios no nos pone Ese miedo O sea Nosotros tenemos Que recordarnos De que Él nos da La fortaleza De hacer las cosas Si Él te pone Algo en tu corazón Es para que tú Lo hagas Que tomes Esa acción Que te dispongas Y tú pones De tu parte Y Dios te va a ayudar ¿Ok? Exacto Ahora lo que dijo Jennifer me hizo reír Dice Jennifer nos dice Yo tengo Todo lo de ejercicio De lujo Exactamente O sea Jennifer Tiene que ponerte También Hacerlo Es muy O sea Es muy común Yo creo No eres la única Jennifer No eres la única No No eres la única Elisa Good morning Elisa Oh Elisa está por ahí Elisa Elisa También hace tiempo Que no hablo con ella Para mí Pero Es normal ¿Verdad? Que hay muchas personas Que le pasa eso Que tiene sus cosas de ejercicio Y se quedan ahí Los ejercicios Un libro No sé A veces El aprender a cocinar Usted sabe que Yo compré un Playstation en pleno Cuarentena Y al principio Al principio Al principio Más Después ya Ese está el adorno Ahí Está ahí Todo lleno de polvo ¿Dónde le utilizo? Yo me leo Yo no te escuché Ah, que vimos un video De cuando lo estabas abriendo Con Chiqui ¿No fue? Con Chiqui ¿Verdad? Lo más lo compró por él Entonces al principio Jugábamos ahí Y ya te aboriste Y no hay tiempo Y cuando llego a la casa Y cuando llego a la casa Digo cansado Para descansar A veces trato de jugar con él Pero está ahí de adorno Él sí juega Él juega Él más con el celular Él juega más con el celular Está de adorno Vende lo mejor No, déjalo ahí Dejalo ahí Porque de veces Cuando lo agarro Así Sí lo usas Pero si no lo usan Se vende De vez en cuando juego Entonces Lo utilizo también Para ver este YouTube Para ver Netflix También Ah, sí Que tampoco Lo veo mucho Pero Está ahí Pero Está ahí Sí, sí Tiene un Smart TV No necesitas eso No tengo Smart TV Y así no necesitan Otra cosa Tengo un televisor Antiguo No antiguito Pero Plano Pero no es Smart TV Sí No es Smart TV Entonces ya está conectado En mí yo me lo gané Oh, ok O la mía La gané Hace un par de años Ahora se le hemos llegado A la recta final del programa Ya Para entonces El último punto Ok, el último punto Para cerrar Ok Es que se dan por vencidos O Piensa que no lo pueden hacer Piensa que no pueden hacer Entonces Ese es algo que Bueno Con la pastora Tratamos mucho Este Este tipo de tema Que O sea Se trata mucho Con la sanidad interior ¿Verdad? Porque eso es algo Que nosotros a veces Creemos Que no podemos hacer las cosas Crecemos con ese Ese pensamiento Por una razón u otra Y Tenemos que romper Con eso ¿Verdad? Porque O sea Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Si él nos da Ese plan Esa cosa que Que queremos hacer Si es de él ¿Verdad? Es su propósito Para nuestras vidas Entonces Él nos ayuda A hacerlo Tú sí puedes Tú sí puedes Yo por mucho Yo por mucho tiempo Me tomó 16 años Regresar a la universidad Por miedo Porque yo pensaba Que no podía Ni El tiempo El dinero No sé Si pueda hacer Todo eso Pretexto Pretexto Era eso Entonces Ya cuando empecé Yo dije Wow Sí puedo Y es algo Que me tomó O sea Yo creo que El primer año Que regresé a la universidad Estuve Así como Con esa duda Todavía O sea Sacándome las notas Y todavía dudaba De que yo podía O no podía Hasta el día de hoy A veces yo O sea Es una batalla Total Que uno tiene Porque tiene Esa costumbre De pensar así De uno mismo Y eso no es cierto Eso no es cierto Usted sí puede Usted sí puede Usted se propone Hacerlo Usted sí puede Hacer las cosas Hay personas Que quizás Empiezan No entendiendo No conociendo La manera de hacer las cosas Pero cuando uno empieza Y lo practica Y lo hace Se va acostumbrando Y va mejorando Con el tiempo ¿Verdad? Nadie nace Experto Exacto Nadie nace Experto Nadie nace Conociendo todo Entonces Todos tenemos que aprender Todos tenemos que Empezar en algún lugar Entonces ¿Por qué usted no puede? Sí puede Sí puede hacerlo Exacto La costumbre Exacto Muy interesante Lo que dice Que uno tiene que Que aún tú sacando Buenas notas Todavía había Esa lucha Y a veces Nosotros pensamos Que el enemigo Satanás El diablo Es nuestro primer enemigo Pero algo que yo he entendido Con el tiempo Es de que Nuestra primera batalla Está en nuestra mente Y a veces somos Nosotros mismos A veces el enemigo Está tranquilo Está tranquilo Ahí sentado Tomándose un café Y nosotros estamos aquí Batallando Es la batalla De nuestra mente Hay un libro De Joyce Creo Mayor Que dice La batalla De nuestra mente Que primero está aquí Sí Por eso a mí me gusta mucho Romanos 12.2 Que dice No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestra mente Para que conozcas La voluntad de Dios Que es buena Agradable Y perfecta Amén Amén Entonces aquí Siempre aquí 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 Yo puedo Yo puedo Filipenses 4.3 Dice Todo lo puedo En Cristo Que nos fortalece En Cristo Somos más que vencedores Amén Entonces tenemos Que visualizarnos Y creerlo Que con Jesús Somos más que vencedores Sí Bueno Araceli Y así como dice Jennifer Nosotros mismos Somos nuestros peores enemigos A veces sí Es verdad Es verdad Porque esta batalla En la mente Tú has visto Algún tiempo La foto Que es de un No sé si Yo creo que era un elefante Un caballo Algo así Un animal grande Que estaba amarrado Para una silla Chiquitica Que no pesaba nada O sea algo que no pesa nada Y no se movía Porque estaba amarrado O sea pero no intentó Porque eso fue de pequeño Yo leí esa historia Que el elefante Los elefantes que están en el circo No se escapan Porque de pequeño lo amarran Entrena Ajá Lo amarran un aro En una silla Entonces como es pequeño No se puede mover Entonces se la pasa así Se la pasa así Se la pasa así Cuando crece Cuando la amarran Él tiene la fuerza y todo Para romper eso Sí Pero como lo hicieron de pequeño Y ya Él cree Que no tiene la fuerza Para salirse de ahí Cree que no puede Exactamente Entonces es mental Eso es mental Él sí puede Él sí puede Pero piensa que no Porque así lo entrenaron Entonces nosotros tenemos que romper con eso Pedirle a Dios que rompa con eso En nuestras mentes En nuestra vida Para salir adelante Porque eso nos detiene de muchas cosas Esa mentalidad O sea La primera parte Lo más importante de todo esto Es de que usted entienda Que usted sí puede ¿Verdad? Con la mentalidad de Cristo Usted sí puede hacerlo No se crea que Que porque No sé por la razón que sea Que usted no puede Usted sí puede Usted se propone Hace su plan Hace su meta Y usted sí puede hacerlo Puede cumplirlo Con Dios por delante ¿Verdad? Entonces No nos demos por vencidos No nos demos por vencidos Tan fácil Hay cosas que quizás No funcionen No le estoy diciendo Que todo va a funcionar Que todo se va a cumplir Pero Hay cosas que sí Funcionan Y que sí podemos hacer Con preparación También O sea Prepararnos Y cambiar Esta mentalidad De que no podemos Porque nosotros sí Podemos Exactamente Exactamente Bueno familia Feliz jueves Esto ha sido Interactuando de mañana Hablando un poquito De las metas Y sueños Que tenemos para este año Para este 2021 Escriba en su vision board Sus metas Sus sueños Pégalo ahí Alrededor de la cama En el frigider En las paredes Donde usted frecuenta Mucho la casa Póngalo ahí Para que siempre Dios le recuerde A través de esas notas Y cúmplalas Y cúmplalas Recuerde también Que nuestro primer enemigo Somos nosotros mismos En nuestra mente Y un hábito Se convierte Después de 21 días Familia Esto ha sido todo por hoy Gracias a Araceli Por acompañarnos El día de hoy Será hasta la próxima semana Feliz jueves Mi gente Chau chau Púense Bye bye Mosa día 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 Mosa día